En el siguiente ejercicio me está pidiendo encontrar el valor del parámetro A, bajo la idea de que tenemos un ángulo circunscrito, recordemos que es aquel donde su vértice está fuera de la circunferencia y se está formando por dos tangentes. La manera de hacerlo es tomar el arco que tenemos aquí que vale 255 y restarle este pequeño arco que está en color rosa y a lo que salga de esa resta lo dividimos entre dos. Entonces, primeramente tengo que saber cuánto vale este arco color rosa y sabemos que la circunferencia completa vale 360 grados. Entonces, si a 360 grados le quito 255, yo voy a obtener, o sea, le quito esta parte, solamente me sobrevive lo que está en color rosa. Entonces, aquí nos va a quedar 5, aquí se vuelve 5, me va a quedar 0, 3 menos 2 me quedaría 105. Es decir, ya tengo que aquí vale 105 grados. Ahora bien, si seguimos la definición de ángulo circunscrito, sabemos que va a ser esta medida que vale 15A, 15A es igual, sabemos que es el mayor, que sería 255 menos el menor, que vale 105 y a lo que sale lo dividimos entre dos. Bueno, vamos a comenzar a hacer la resolución. Nos va a quedar 15A es igual, sería 255 menos 105. 5 menos 5 nos queda 0, 5 menos 0 nos queda 5 y 2 menos 1 me queda 1 entre 2. Por tanto, aquí son grados, recordemos. Recordemos ahora que 150 entre 2 nos va a quedar 75, es decir, 15A es igual a 75 grados. Ahora bien, para encontrar el valor de A, lo que tenemos que hacer es despejar el 15, está multiplicando, pasaría dividiendo, es decir, A es igual a 75 grados sobre 15. Y entonces, al hacer dicha división, nos va a quedar, a ver, 15 por 7, por ejemplo, 35, no, ya nos pasamos, no, sería 15 por 5, 15 por 5 nos va a quedar 25, 5, llevamos 2, 5 por 1 son 5, 2 sería 7, entonces nos queda 5, es decir, A es igual a 5 grados. Y hemos terminado de realizar dicho problema.